Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El gobierno, a través de la Dirección Nacional de Planeación, presentó a fines de la semana pasada el Plan Nacional de Desarrollo. Durante el fin de semana, leyendo, oyendo y viendo los médicos, eso es de todo, críticas, elogios. Simón Gaviria, Director Nacional de Planeación, hubo críticas como la del ex ministro Rubén Jómez, quien aparentemente escribió sin conocer completamente el plan, porque dice, plan que debía haber presentado el viernes y la columna sale el domingo, pero dice cosas válidas. Por ejemplo, dice que usted no menciona que hubo una devaluación del 30% de nuestro peso en los últimos seis meses. Bueno, el plan sí toca esos temas y es muy consciente de los nuevos patrones de crecimiento de la economía colombiana. Sobre eso hay dos cosas muy importantes para tener presentes. Este plan es un plan realista. Es un plan realista frente a las nuevas realidades petroleras del mundo. No tenía sentido decirnos mentiras que íbamos a tener más de un millón de barriles de producción en el 2018. Y para calcular los precios hay que ser conscientes de que es difícil tener una canasta colombiana por encima del 48. Por eso se construyó un plan realista. Muchas veces a los colombianos se les ha prometido mucho. Se les ha prometido mucho y no se les ha cumplido. Nosotros pensamos que lo mejor es decir la verdad, ser sinceros con los colombianos, sacar adelante las obras y los programas que sí se pueden hacer. Y desde ese punto de vista, si acaso, sobre cumplir, a caer en la trampa de la gran retórica, de las grandes promesas, de los temas aspiracionales y decepcionar a los colombianos. Pero esta caída del precio del petróleo es muy importante tenerla presente. Somos muy conscientes de esa tasa de devaluación. Las empresas colombianas que competían y se sostenían con el dólar a 1,850, con el dólar a 2,300 o 2,400 se vuelven altamente rentables. Entonces, ¿cómo cambian los patrones de crecimiento? Vamos a dejar de percibir crecimiento por el lado de hidrocarburos y minería probablemente. Pero por esa devaluación lo vamos a reemplazar por otras fuentes. En el corto plazo, ¿cómo es la apuesta? Principalmente lo que nos va a dar crecimiento, construcción, agricultura e industria. Van a ser fuentes de crecimiento de corto plazo muy grandes. En el mediano plazo vamos a tener apuestas muy grandes en infraestructura y productividad. Y en el largo plazo está la educación como un eje central del Plan Nacional de Desarrollo, como una herramienta fundamental de inclusión social y crecimiento económico. Es el primer plan que tiene un componente de gasto en educación por encima del gasto del sector defensa. Es una apuesta muy dura por esa educación, que es la que en el largo plazo va a transformar nuestra economía. Pero, doctor Gadiría, los comentaristas del fin de semana decían también que el Plan de Desarrollo se volvió un plan de buenas intenciones. Así es, y yo creo que hay razones para ser escépticos en torno a los planes, precisamente por eso. Porque entre lo que a uno le gustaría y lo que es capaz de hacer, siempre hay una brecha. En el plan tenemos una innovación diferente a lo que hemos hecho en el pasado, que se llama el presupuesto por resultados o la presupuestación por resultados. Esto es un poco diferente a lo que tradicionalmente hemos venido haciendo frente a los presupuestos por ejecución. Dentro del presupuesto hay un incentivo que más o menos nos dice que el mejor ministro es el ministro que más gasta. Y si el ministro no se gasta toda su plata, el próximo año le mandamos menos plata. Acá, en la fijación de metas en torno al plan, estamos trabajando para incorporar los mecanismos de resultados. Entonces, para poner un ejemplo. Si vamos a ver el sector defensa, no es necesariamente cuánto ejecutó, vamos a seguir haciendo la revisión a la ejecución contractual, a la ejecución por obligaciones, que es la ejecución de pica y pala, pero queremos ver como parte de ese análisis los resultados. Entonces, no es solo la ejecución, es qué pasó con la tasa de homicidio, qué pasó con la tasa de secuestro, qué pasó con la tasa de hurto. Y eso entra en la ecuación. En la educación, cómo mejoró la cobertura de la educación superior, cómo mejoró el resultado de las pruebas a ver, cómo vamos en pruebas PISA, los resultados. Y esto es un ejercicio muy realista. Pero algo importante sobre el Plan Nacional de Desarrollo es este concepto de equidad territorial. Al pasarnos a un presupuesto por resultados, muchas veces se ejecuta donde es más fácil ejecutar, por esa presión sobre la ejecución. Acaban siendo unas ciudades y se ejecuta menos en ciudades donde es difícil ejecutar. Y esperamos con este presupuesto por resultados alinear los incentivos. ¿Para qué? Para buscar esa equidad territorial. Ahí está la otra crítica. Leí que una cosa es el Plan de Desarrollo para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Y otra para Florencia, Mitú, Arauca. Bueno, sobre eso hay dos temas que tener muy presentes. El plan, si habría que describirlo, narra la historia de tres colombias, que cohabitan al mismo tiempo en el mismo territorio. Hay una Colombia próspera, una Colombia pujante, que está creciendo por encima del 5%, que está sacando a millones de colombianos de la pobreza, que va a ingresar a la OECD, una Colombia con profesionales del más alto nivel. Esa Colombia existe, principalmente en nuestras ciudades, pero existe. Hay una Colombia intermedia, hay una Colombia intermedia que tiene el mínimo vital para el desarrollo, que ha hecho avances en los últimos años, pero que requiere más inclusión productiva. Y finalmente, hay una Colombia abandonada, una Colombia con la cual tenemos una deuda histórica, mayoritariamente rural, donde un ciudadano no tiene la posibilidad de tener el goce efectivo de derechos. Y el plan no es solo un ejercicio macroeconómico, está basado precisamente en eso, en los derechos de la gente. Entonces, ahí tenemos que tener, y no son solo los 112 municipios con presencia FARC, son más como 326 municipios que tienen un subdesarrollo muy grande. Y queremos enfocarnos precisamente en eso. Para eso hicimos dos cosas. La primera, sacamos un nuevo indicador, que es el ICIR, el índice de convergencia intrarregional, que lo que hace es ver las brechas, ver cómo están las brechas en los territorios, y hablar de equidad no solo entre departamentos, sino al interior de los departamentos. Y eso en el plan, ¿cómo se refleja? Por primera vez, en un plan de desarrollo, tenemos capítulos regionales. Una estrategia para el Caribe, otra estrategia para el Pacífico, y así sucesivamente. Históricamente, hemos tenido solo líneas, líneas o políticas sectoriales. Una política nacional de agricultura, una política nacional de salud, una política nacional de vivienda. Y lo que reconoce el plan es que Colombia es un país de regiones. Que los retos, para poner ejemplos de agricultura, en el eje cafetero, son diferentes a la agricultura del llano. Que lo que está pasando en retos de salud, en el Pacífico colombiano, es diferente a lo que está ocurriendo en el Caribe colombiano. Y aterrizamos cada política de orden nacional a cada política territorial. Y por eso hicimos 33 reuniones departamentales, 27 reuniones sectoriales. Participaron 7 mil personas. Y con cada departamento, escuchándolos, sacamos adelante la iniciativa. Pero mire, doctor Gabriel, para que vea cómo tiene validez la crítica de quienes afirman que el plan es una enumeración de buenas intenciones. Ahora que usted mencionó que el plan busca fundamentalmente igualdad, el plan de desarrollo del expresidente Alfonso López Miquel hace 40 años se llamaba para cerrar la brecha. Y no solamente no se cerró, sino que está más abierta que nunca. ¿Qué piensa usted sobre ese tema? Inmediatamente después de conversión. Para cerrar la brecha, hace 40 años Alfonso López y sigue. Pero eso es muy importante, especialmente cuando construimos los regionalizados del plan de desarrollo, tomar acciones afirmativas. Dentro del plan nacional de desarrollo vienen cambios profundos. En materia de descentralización, por ejemplo. Una descentralización diferenciada que nos va a permitir a nosotros, acorde con las capacidades de cada ente territorial, de descentralizar funciones con competencias y con recursos para poderlos cumplir. El enfoque que tenemos en este plan es ese, el de equidad territorial. Y va muy en torno con la paz, va a requerir importantes reformas, especialmente en el sector agropecuario, en el sector rural donde podemos tener mayor impacto. Le estamos pidiendo con eso a la República facultades para reestructurar todo ese sector. Porque cuando hablamos de nuestra ruralidad no es solo un tema de plata. Lo que hemos hablado con la misión de transformación del campo, en cabeza del doctor José Antonio Campo y con el ministro de Agricultura, el doctor Oro Iragorri, que tiene importantes y ambiciosas metas en el sector rural, es que hoy por hoy el presupuesto del Ministerio de Agricultura es el más alto en la historia del país en términos nominales y porcentuales. Pero no es solo un tema de plata. Tenemos que reformar, hacer una gran transformación de nuestras entidades agropecuarias para trabajar que cada peso que se invierta rinda más. Ahora, ¿qué posibilidades existen de que verdad este este hoja de ruta que usted y sus asesores trazaron para los próximos cuatro años se cumpla? Bueno, lo que estamos fijando acá es algo realista. Es ambicioso en lo reformista, pero realista en lo fiscal. Y lo que estamos identificando es la indicación hacia cómo deben ir los presupuestos durante los próximos cuatro años. Y con las regiones que hicimos fijamos las prioridades. Entonces, recordemos que lo que no está en el plan de desarrollo después no entra en el presupuesto de inversión de la nación. Entonces, lo que hicimos fue fijar esas prioridades de inversión para las diferentes regiones. Y lo importante acá es que con la plata que haya disponible, respetar esos órdenes de prioridades. Si hay más recursos, pues avanzamos más en ese listado. Y si los proyectos están con viabilidad técnica y bien estructurados, pues vamos avanzando en ese listado. Y si llegase a haber menos recursos, también respetamos las prioridades fijadas ahí. Así es como estamos trabajando, priorizando. Yo no me queda muy difícil mirar a los colombianos a los ojos y decirles que vamos a resolver todos los problemas. Al contrario, prefiero tener... Lo que sí podemos hacer es avanzar en la dirección correcta, hacia un nuevo país. Un nuevo país que va a seguir teniendo retos y va a seguir teniendo dificultades y que tiene todavía potenciales por desarrollar. Pero sí el plan se sitúa en el momento histórico que estamos, que es la posibilidad real de tener cierre del conflicto armado en Colombia. Y eso, transformar el país no es solo un tema de plata. Eso es también cambiar los corazones de los colombianos y cambiar de mentalidad. Y somos muy presentes de esa realidad dentro del plan de desarrollo. Pero, a ver, el ministro de Hacienda ha insistido en que este es un plan de ajuste del cinturón. ¿Es así? Pues es un plan realista en lo fiscal. Y en eso, yo sí prefiero ser franco y sincero, decir la verdad, fijarnos metas realistas y cumplir a los colombianos de esa manera que entrar con un discurso aspiracional de buenas intenciones que después genere tristeza en el pueblo dentro de dos años. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Este plan puede ser realista en lo fiscal y qué bueno que es así. Pero no significa que deja de ser ambicioso en lo reformista. A ver, doctor, sobre eso. Entonces, el plan tiene tres componentes. Perdón, perdón. Reformista, usted plantea reformas importantes en agricultura, fundamentalmente, en educación y en infraestructura. Y en salud. Y en salud. Como ya se nos acabó el tiempo, lo invito para que grabemos ya el programa que se transmitirá mañana sobre qué es lo que desea, lo que plantea el programa de desarrollo en agricultura, qué reformas en educación, en infraestructura y en salud. Entonces, muchas gracias por esta primera entrevista y mañana presentamos la segunda. Vienen enseguida las noticias del día en la emisión central de Servi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!